¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Harko Dragón con Draco y la Maos. Y bueno chicos, en el episodio anterior hicimos un revólver, lo multiplicamos y les mostré cómo se disparaba y cómo se cargaba el revólver. Ahora en este episodio hay un par de cositas que quiero hacer más y le puse más corazones a mi personaje. Como pueden ver tenemos dos barras de corazones en el personaje, lo cual está chetadísimo. Tenemos este revólver que se alimenta con telum, o sea que multiplicando flechas simplemente lo podemos ir multiplicando e ir metiéndole más. Voy a hacer una cosa que no me di cuenta, para tener muchas más balas voy a dejar, como no lo vamos a usar ahora. Así, así, así y vamos a dejar dentro de, procesándose más telum, ¿vale? De esta forma supuestamente, mira dónde estaba el picho este. Ah, no te puedes acercar, no te acerques. Vale, y ahora ponemos el telum este aquí. Vale. Y ahora nos venimos para este lado y tiramos flechas, una sola flecha. Toma ya. Es que quiero dejar esto lo antes posible hecho porque vamos a poder utilizarlo mucho mejor. Después con los upgrades que le haga esto va a ser algo que esté súper súper chetado. Y además hay algo más que vamos a hacer en el capítulo de hoy que ustedes no se le esperan. Yo sí me lo estoy esperando porque estuve esperando un montón para hacer lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy. Así que vamos rápido a hacer esto. Vale. Vamos a tirar todas estas, todas estas y todas estas. Telum para tirar. Y vamos a hacer primero una infusión sencilla que va a ser esta. Utilizamos una cama. Esto lo elimino, esto lo elimino, esto lo elimino. Acabo de sacar unas botas por accidente. Quiero esto, esto, esto y esto. ¿Qué es esto? Ustedes dirán. Y yo les diré algo que está más chetado que lo que hicimos recién. Vamos a poner la obsidiana en medio, creo que es. Y es esta piedra que están aquí. Que para los que sepan leer en inglés ya sabrán un poquito lo que es si pausan el video. Necesito ITER, SPIRITUS y VICTUS. ITER, SPIRITUS y VICTUS. ITER tengo que tener un montón. Bueno, tampoco tanto. SPIRITUS que es el fantasmita que no sé dónde está. En serio, no sé dónde está. ACA está, un montón tengo. Y VICTUS que es el rojo. Que es esto que está aquí. Que tengo 22 de sobra. Un 2 de sobra en realidad creo. Creo, porque no sé si llego. Espero. Sí, suficiente. Vale, la obsidiana va a ir. Ahí. Después necesito 2 de ANCIENT LAPIS LAZULI. Que se hace con bloques de lápislázuli y así. Y uno de perditio. Fácil. 2 de estos necesito. Y va. Uno aquí crío. Y otro aquí crío. Y después los veo. Vale, ahí está. Y una cama y un diamante. Una cama. Y un diamante. Vale. Ahí estamos. Y ahí estamos. Todo está en orden. Subimos. Como hicimos el episodio anterior. Y le damos. Y con esto supuestamente. Si esto recoge lo que tiene que recoger. Que está recogiendo ITER de allá. 16 de ITER. Que ya son 8, 7, 6. Vale. Vamos. Puedes. Creo que. Vamos. Ven a mí. Ven a mí. Toda la potencia. Vale. Eso tiene que quedarse ahí al borde. No lo tiene que consumir todo. 1, 0. Vale. Vale. Tengo que. Para la próxima tengo que conseguir más victuos. Y ahí viene el. Spirit. Ostras. La lluvia. La lluvia no nos gusta. Chibirín. Chibirín. Chinchón. La lluvia no nos gusta. Vale. Y ahora tenemos. Cachibirín. Dije. Pow. Dije. Me cago en todo. Pow. 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 Ah. Porque falta que succione las cosas estas. Ah. Y termino. Termino. Listo. Tenemos esto. Que esto se llama. Creeing Obsidian. Esperen que vamos a hacer más de esto. Porque. Sirve en realidad. Esto es un bloque útil. Que nos vamos. Venimos para aquí. Para que sirve este. Este. Este bloque que estamos haciendo. Primero tiene 50 DMS. Esto chicos. Creo que si tu lo pones en el suelo. O le das clic derecho. Cuando mueres aparece esa hierro. Creo eh. Es un punto de spawn. Vale. Vale. You might not sleep now. There is monster nervy. This bed is already occupied. It is time to stop that conoscence. O sea. Nos está diciendo que ya no vamos a tener restricciones por monstruos. Ni va a estar la comodicuipada. Infundiendo las propiedades de una cama. En un bloque de obsidiana. Tú obtienes un bloque de obsidiana con las propiedades del campo. Put another one off the top. This will from an obelisk. Then right click it. You will always respawn near. The last obelisk you have clicking on. If it is a full obelisk. Leap in bed. Reses the spawn location to the bed. Vale. Dice algo de un obelisco. En un minutito que vamos a ver si esto funciona. Voy a dejar todas mis cosas dentro de un complejo que va a ser este mínimamente. Vale. Vale. Me voy a llevar esto. Y me voy a matar. ¿Con qué? Con barra kill. Porque no pienso ponerme a hacer cualquier monería para matarme. Y perderé el capítulo haciendo monerías. Vale. ¿Dónde dejo el resto de las cosas, macho? Vale. Creo que he desocupado esta parte de aquí. Vale. Tengo carga asignas. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Me quito todo esto. Esto cada vez que muero se reseta. ¿Yo morí en el capítulo anterior? Vale. Perdí cosas. No sé por qué. Debí de haber muerto en algún momento. Pero bueno. Como no pierdo las cosas dentro de esa mochila. Lo tendremos para el capítulo siguiente. Madre mía. Es que es ponerse y perder todo, macho. Vale. Ah, no. Cuando desaparecí. Vale. Right click. Shift right click. Vale. Vale. Barra kill. Spawn. Vale. Volvemos a la casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que yo esta no me la esperaba. Que a este mod le voy a hacer la review. ¿Cómo me voy a encargar de...? Me dejé el taumono me compara. Porque... Yo sé que algo en algún momento iba a fallar. Falló. Tendría que no haberme gastado los niveles de experiencia. Vale. Vamos a ver. Porque yo esta me la estaba oliendo. Porque estaba haciendo la review de este mod. Y... Y eso. Y eso. Y eso que tan a gusto me he quedado. Me cago en todo. Aquí está un poquito de mi experiencia. Que no va a ser mucho. Me voy a gastar los niveles de experiencia. Vale. Put another one on top of this. Into Oceania Blob. Y yo creo que... Vale. Put another one on top of this one to build from an obelisk. Pero uno encima del otro para formar un... Put another one on top of this. Uno. Tu build form a an obelisk. Return it in. You build a waterpawn. Anfrace obviously. You have clicking on. Vale. Me está diciendo que tengo que hacer un obelisco con esto. Vamos a hacer un obelisco arcano. Mira. Yo para hacer pruebas estoy el día de hoy. Así que... Me mataré lo que me tenga que matar. Vale. Vamos a ver Vale Vale, vale, vale Vale A ver Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Ostras! ¿Funciona? ¿Funciona? Que me puse spawn point Vale, voy a partir Un momentito Interesante Uno, dos Ah, que solo funciona con dos Vale, entonces vamos a hacer Lo ataque así, vamos a ver aquí de derecho Es que me encanta el sonido que hace Y ahora, a donde vaya, puedo respawnarme Toma ya Toma ya, encima con ese sonidito Que me gusta tanto Vale, me llevo todo esto, 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 esto Esto, 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 esto Esto, esto, esto Y esto, ¿vale? Y ahora mi armadura y mi todo Va, aunque esto y los bloques De la pila azul y los puedo dejar aquí Esto me lo llevo Vale, esto lo dejo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Listo ¿Qué les parece, eh? Tenemos un pequeño fail ahí Pero estamos a tope de power Voy a gastarme los niveles de experiencia Porque el crafteo que se viene ahora También es un super crafteo Es como la mar de increíble Madre mía Madre mía Y vamos a aumentarme Tratarlo, por lo menos De aumentar todos los niveles de encantamiento De aunque sea una cosa Esto no Aquí sí Vale Hoy vamos a tener una nueva mesa de encantamientos Esperen que Quiero ver Aunque tenga pocos encantamientos Vale Vamos a hacer con esto Esto tiene visión neutra Y rompibilidad Y protección Al máximo Vale Va a ser el casco Va a ser este casquete Vení en el objeto Vale Necesito mucho precantatio ¿Qué me dejaba precantatio? La Salismundus ¿No? Sí, la Salismundus me dejaba precantatio Vamos a ir a hacer mucho de Salismundus Chicos ¿Y qué vas a hacer, lamamos? ¿Por qué estás tan hypeado? Y yo les voy a decir la verdad Cuando yo vi la review de esto En francés Que no está la review de esto en español Por eso quiero apurarme tanto Para hacer la review de este supermod Yo vi lo que vamos a hacer a continuación Y dije ¡Wow! Impresionante Yo esto lo quiero en mi serie Y ahí salió la serie de Thaumcraft Yo quería llegar a obtener Lo que voy a obtener en breves Yo quería llegar a este punto de la serie Para decir ¡Madre mía! Puedo hacer esto Y nadie va a impedirlo ¿Y qué es? Bueno Para no hypearlos Y que no estén Vale Ya los estoy hypeando Pero bueno Metemos esto aquí Metemos Esto aquí Mandamos flechas para este lado Así tengo Y tenemos 64 más de Salismundus 64 más de Salismundus Y 64 más de Salismundus Y dirán ¡Lamamos tantas! Sí, 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 sí Aquí yo quiero mucho precantatio Esto tiene precantatio ¿No? Sí, esto tiene precantatio Aire y un montón de cosas más Tiro esto Esto Tiro esto Y tiro esto Que creo que le emboqué Un emboqué nada más De todo lo que tiren Emboqué una ¿Saben? Vale Más Más Y más Vale Ahí va Vale Vale Esto quedó abajo Aunque no se note Y los golems Ya están trabajando Mientras dejamos que se haga eso Vamos aquí Necesito para esto La Overwatch En todos estos bloques Así que vamos a tener que multiplicar Los bloques Primero Dos bloques de Salismundus Por eso también hicimos lo de aquí arriba Y dos bloques de Taumio Y después los bloques que hicimos En otro capítulo anterior Que se llamaban Clousters Clousters Motherfuckers Clousters Este es un crafteo También difícil de conseguir También que tiene sus cosas Pero Pero Me parece que es un crafteo Mucho mejor Que el revolver Si ya estaba Super hypeado Con el revolver Uff Con esto Con esto Creo que necesito Muy bien Nada más Vale Esto no me pone aquí Vale 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 Dos de Taumio Salismundus Vale Ya lo tenemos Muchos dirán Pero la Maus ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué estás tan contento? Y a la vez tan ilusionado Bueno Resulta que con el Project D Nosotros podemos conseguir Tantas Salismundus Como querramos O sea Tanto Precantatio Y elementos especiales Pero más que nada Precantatio Para este crafteo Como querramos Eso significa Que si nosotros Tenemos algo Que utilice Precantatio No me llevo A la mitad de esto Que utilice Precantatio En su concepción Esperen un minutito Que creo que necesito Dos Y va a pedir al pedo Si Bloque de Taumio Vaya por Dios Bueno Voy a Voy a craftearme otro Ahí está Me crafteo dos de estos Ahí estamos Y ahí Ah no Esto lo necesito En un En un coso Arca O un coso Un 4 No En un coso En el de arriba Vamos arriba otra vez Vale Cualquier cosa Para conseguir esto Vamos a la casa Estoy viendo Que las rejas De afuera Se golpearon Y no se si había Alguien afuera O que le eche Pero me molesto Vale Venimos para acá Nos metemos Aquí dentro Comemos Filetillos Ahí estamos Uno Dos El día que me crafte algo Para dejar de comer Va a estar genial Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Ocho Nueve En realidad Vale Y necesito Venirme para este lado Ahí Ahí está la chica Creeper Dándolo todo Contra la mesa Vale Metemos Esto aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y sacamos Dos de estos bloques Muy bien Me llevo esto Bueno Bueno Ahí vamos Sacándolo todo Otra vez Ahí estamos Y ahora Vamos a hacernos Un lingote Un bloque También Más Esperemos así Que esto cargue Porque parece Que el mod No lo Puede notar Y salimos Vamos Para abajo A la máquina De ser feliz Y ahora Agarramos Todos los bloques Que están Y le hacemos Un duplicado A todos los bloques Que están De este lado Esto es Si bien Tienes un crafteo Difícil Estas cosas Saben que Cada una De ellas Costó Mucho Conseguirlas Bueno Costó No mucho Sino Medio rompedido De cabeza Pero bueno Vamos a meter Cosas aquí adentro Que en este momento No me valgan Como esto Esto Y Esto Lo tengo todo Si tengo todo Vamos a multiplicar Estos bloques Y vamos a Ponerlos En su lugar Es que Ya les digo Que este crafteo Se las trae Uy Como se las trae Este crafteo Vale Nos metemos aquí Un poquito más Ahí estamos Ahí estamos Y hacemos Dos de estos Vale Con uno me he bastado Pero bueno Ahí está Metemos esto Metemos esto Sacamos esto Metemos esto En realidad necesito Dos de cada uno Para así no los pierdo Meto esto aquí Dos de estos Dos de estos Tres de estos Vale Listo Esto ya está Necesito Oscuridad Dos más Necesito Agua Dos más Necesito Orden Dos más Necesito Fuego Dos más Necesito Aire Fuego Tierra Agua Listo ¿Está todo? Madre mía Ya está Vale Y algo en el medio Que no sé qué es Algo en el medio Que no sé qué es Que es Una mesa de encantamientos Ostras Una mesa de encantamientos Vale Una mesa de encantamientos Normal Que me voy a llevar Mi mesa de encantamientos Vale Me llevo la mesa de encantamientos Que no la necesito nunca Porque Primero encanto con lo de abajo Y después encanto con lo de arriba Pero bueno Ahí está Venimos para acá Y me llevo La mesa de encantamientos Que está aquí abajo No la que está arriba Perdón Amiga mía Lo siento Pero como nunca te uso Ahí va a haber lugar Para otra cosa más Que va a ser Mucho mejor que tú Y lo sabes Y lo sabes Lo peor es que lo sabes Y nunca se lo dijiste a nadie Maldita cegua Maldita cegua Vale Vamos a la maquina de ser feliz Y desde la maquina de ser feliz Venimos para este lado Y esto Empieza Mesa de encantamientos Acuy Y ahora Y ahora A empezar a leer Esta cosa Que necesito Vamos a ordenar Vale 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 Violetas a los costados Empezando por bloque de taumium Violetas a los costados Empezando por bloque de taumium Después sigue esto Y después sigue Dos de esto Vale Eh Bloque de taumium Bloque de taumium Aquí Madre mía Los ruidos que hacen estas cosas En serio Voy a soñar con esta cosa Esta noche Esto aquí Esto aquí Vale Uno más Uno más Vale Después viene Negro Blanco Verde Y azul Negro Blanco Verde Y azul Y azul Dije Vale Ahí estamos Negro Blanco Verde Y azul Como el mar Azul Lleno de color Y ilusión Azul Vale Y ahí que tenemos esto Ahora necesito Rojo Y amarillo Vale 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 Y ahora Rojo Y amarillo Se viene chicos Eh Preparados Rojo Y amarillo Y ahora Subimos Subimos esto aquí Subimos Le damos Y espero que no me falten cosas Porque creo que le acabo de cagar Así Creo que falta precantatio O algo de eso Espero que no Porque si no voy a tener que repetir esto Va De los aspectos fundamentales Tengo que tener todo El tema es que no sé si tengo Machina Tendría que tener todo también Por favor Cognito No sé si tengo Vale Espero sí No sé No sé Vale Cognito Cognito Tengo suficiente Machina Tengo suficiente Listo Que tengo que tener suficiente De todo Vamos Y si no Que saque de donde puede esta cosa Vamos Vamos Sé que tú puedes Madre mía Hoy Con eso que tengo allá Y esto que tengo aquí Me he ganado El episodio de hoy Tal vez les tenga que empezar a A ordenar un poquito mejor En realidad Eso que tengo ahí Lo tendría que poner en otro lugar En mi habitación Lo tendría que poner Saben Pero bueno Esto va a ir En una sala aparte Porque esto Supuestamente Es Una locura De aquí Los alumnos que tengo Tienen que aprender No tengo agua En serio No tengo agua No tengo agua No tengo agua No tengo agua Aquí tiene que ver agua Eh ¿Dónde hay Aqua? Vale Acuos en realidad Pero bueno Eh Acuos Aquí Listo No te rompas No te rompas No te rompas Aguos Vale Ostras Ostras Ahora Que sustito Eh Que uff Que sustito Vale Terra No No salió volando nada No hubo ninguna explosión Nada No Vale Terra Ignis Vamos Ignis A ver Tengo que tener En algún lado Aunque no lo haya Creo que eso De allá Es Ignis O esto De acá Es Esto es viento Esto es 36 de viento Que me sirve Porque necesito Ostras Sigo el paso No flota nada No, no flota nada Por suerte Vale Vamos 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 Hordo Hordo Vamos Vamos Hordo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sé que tú puedes Sé que tú puedes hacerlo Vamos Sé que tú puedes hacerlos Eres el mejor Vale Me parece que voy a empezar a poner las cosas A acomodarlas de Sí Sigue el sonido Veren que voy a ordenar estas cositas aquí De este lado Así No Estas no las voy a poner aquí Las voy a poner arriba En realidad Cada vez que Hago una infusión Me tendré que venir acá arriba Porque queda mejor verlo desde aquí Que verlo desde abajo Pero bueno Meto Amarillo Amarillo Rojo Rojo Creo que queda mejor así ¿No? Violeta Violeta Miren Creo que voy a tener justo los bloques Azul Azul Negro Negro Y mira Por poco ¿Por qué poco? Madre mía Aunque podría sacar este de aquí Ahí estamos Y ponerlo aquí Y eso de abajo Ahí estamos ¿Cuánto le falta? Cero Machina empieza a succionar ahora Va a terminar de succionar lo último de cognito Y después los elementos de aquí Y listo Es más Voy a sacarme una fotito No Me tuve que sacar la fotito después Yo sé cuándo sacarme la fotito ¿Eh? Yo sé cuándo sacarme la fotito Vale Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Yo sé que te puedes Yo sé que lo puedes hacer Eres el mejor Vamos 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 Listo No Todavía no me tengo que bajar Y ahora vamos a ver como se chupan los bloques desde arriba Ahí estamos Yo ya Esto depende 100% de la máquina Yo ya de aquí Yo ya de aquí Es como Yo tenía una tía que dice Va tengo una tía que dice Que una vez detener a los hijos ya hizo suficiente Que no se tiene que ocupar más Más o menos tengo el mismo concepto En realidad cuando pasa algo tengo que bajar corriendo hacia abajo Y rescatar Pero bueno No mi tía no Mi tía directamente Como que ya le importa un huevo Pero bueno Vale Sacamos este Empieza a solucionar eso que está ahí No Este que está aquí abajo Empezó Cambio de lugar Y ahora El El ¿Cómo? El ¿Metal humera? Sí Bueno Esa cosa Y tenemos La super mesa Que está aquí Vale Tenemos esto aquí La overwatching table Y tenemos que tener aquí Un montón de precantatio Me llevo precantatio Vale No tengo espacio No Si tengo espacio Vale Precantatio 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 Vale Llevamos todo esto De aquí Tendría que dejar uno Pero no Vale Y esto Chicos Se viene La nueva era Se viene La nueva era De encantamientos Se vienen Los mero mero De encantamientos ¿Saben? Ahora les explico Cómo funciona esto Y van a quedarse Flipándonos Lo siguiente Esta está ocupada Por los golems Esta tiene que estar Ocupada por esto Madre mía Ya vamos Con la pavada Estamos gastando salas Bueno Este va a ser Este va a ser El lugar Predirecto Vale Ponemos Aunque aquí Tengo un pelín De lag Vamos al fondo Vamos al fondo Por aquí Más al fondo Más al fondo Más al fondo Más al fondo Esta habla Siempre Me gustó Aquí había un creeper Vale Esto 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 es lo que requiere Mucho de precantatio ¿Saben? Así que Ahí estamos Pero tengo 256 y 256 Para darle de comer Todo lo que quiera Y tenemos La Overwatching Table ¿Qué es lo que hace Esta mesa de encantamientos? Me voy a sacar una fotito Con la mesa de encantamientos Va En realidad me la voy a sacar Una vez que se ponga en funcionamiento ¿Qué es lo que hace? Bueno Yo me saco la tierra esta Que en realidad es un casco Fortaleza de Tammium Con visión nocturna Con Vale Protección 4 Y rompibilidad 3 Y visión nocturna 1 Esta mesa de encantamientos A un coste elevado De precantatio Pasa Los niveles Preestablecidos por el juego Que un jugador puede obtener De cualquiera de esos encantamientos Y podemos obtener Encantamiento 4 5 6 7 8 9 10 Y tal vez más Esto es lo más Chetao Chetadísimo Que puedas tener Tú En Minecraft En cualquier Minecraft Eso sí Tienes que tener Los máximos de encantamientos Que puedas tener en cada cosa Dejamos que esto Comience a actuar Creo que tengo que darle Con una bolita Y comienza Y como pueden ver Esto comienza a actuar Vamos a sacarnos Una hermosa miniatura Con esto Una me la voy a sacar Así Y otra me la voy a sacar Digamos que Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Así Ahí la saqué Vale Se viene Se viene Recuerden Protección Chupa mucho Esto Creo que chupa 30 De 30 al mismo tiempo Vale Está chupando mucho Pero esto Se viene 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 Recuerden Protección 4 Rompibilidad 3 Y visión nocturna 1 4 3 1 Vale Aquí viene Aquí viene Creo que la puedo ver Ah se puede ver Desde este lado Vamos Sé que tú puedes Sé que tú puedes Miren como chupa Miren como chupa Esto chupa Tarros De esto A más no poder Y tarda Lo suyo También Es que había clave Que tarda Tarda Lo que no está escrito No hay alguna forma De optimizar esto Para que chupe Más rápido Vale De atrás No se ve Madre mía Termino No No termino Solo que el sonido Del sistema Se fue Te parece Que es una grabación Vale Vale Esto tarda La vida y medio ¿No? Admiren un poquito Mi casa Mientras tanto Que esto va Para rato Parece ser Es que Me parece Que hay que dejarlo Encantando Y Que se lo Está chupando Todo ¿Eh? Joder No se le irá a chupar Todo ¿No? A ver Que yo recuerde Donde se chupa Uno de estos Tarros enteros A ver Se gastaba Tres Gastaba Como ciento y pico Pero aquí Ya va la mitad De esto Y no Tiene pinta De seguir chupando Más A ver Joder A cuánto A cuánto Lo va a dejar ¿En serio? No será Que esto Está andando mal Bueno Voy a dejar Que se chupe Uno de estos Esperen un minutito Que me voy a fijar Cuanto Cuanto chupa Esta cosa La overwatching Eh Before 30 Have a multiple With an overhaul Level 30 Will not work Any item With enchants Can be overwatched Mirrors Suben Un En Última Con Esperen No El Hale A Necesito Nivel 30 Vale Que chupa también Eh Esperen un minutito Esperen Ese era el problema que había. Vale. Vale, vale, ya entendimos, ya entendimos todos. Ya entendimos todos. Que necesito nivel 30 para esta porquería. Madre mía. Es que, es que, uff, mantiene narices que te avisa el mod. Esperen un minutito que es solo nivel 30 que nos cepillamos un par de mobs. Y llegamos. Miren, hablando de cepillarse mobs. ¿De quiénes tenemos aquí abajo? Esperen un minutito. Mira. Señor Slime, estamos en la casita con usted. Listo. 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 Me voy a cepillar un slime y me voy a cepillar todo monstruo que camine a Repte o a lo que sea debajo de mi casa. Llegamos al nivel 30, chicos. Eso que sí. De algo no me puedo quejar en este Minecraft que mobs hay por todos lados. Listo. 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 Ahora, eh, buscar, por ejemplo, un hourcat. Que hay aquí. Ven, quito esto de encima. Vale, ven aquí. Y de paso, hacemos, mejoramos esta espada que necesita mejorarse. Vale, vale. Un hueso. Vale, tiene que haber más cosas por aquí. Que aquí era un hervidero de bichos. Nada más no poder. Creo que era en este bosque de aquí que aparecía. No, allá atrás aparecían más, ¿no? En un lugar que había. Ah, ahí hay más experiencia acá. Que tienen que haber berries de experiencia aquí abajo, ¿no? Y un creeper. Que me lo voy a cepillar también. ¿Por qué? Porque soy heavy-re. Casi, eh. Uy, que casi. Que casi. Vale. Miren la cantidad de experiencia que tenemos aquí. Aquí seguro saco un montón. Y con los bichos que se debieron de haber muerto aquí arriba, le pego a esto. Ni uno. Madre mía. Ah, Peri. Esperen un minutito. Que me falta alguien. Bueno. Algo más que traer de que se me ha muerto, de que ha desaparecido y nunca volverá. No, que voy a volver después de un ratito. Esperen que termine este episodio. Bueno, que me tengo que poner otro. Así que, Peri, bueno. Peri estará siempre en nuestros corazones, chicos. También tomará forma de minecraftero en su momento. Pero, bueno. Ahí estamos. 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 y 30 niveles de experiencia. Nos vamos a la casa. Y de la casa nos vamos para arriba. Ahora sí, supuestamente me tiene que dar un encantamiento mayor al nivel que tenemos. Mayor al nivel que tenemos cuando utilice la overwatching, ¿no? Un poquito es lo que creo que va a pasar. Si no sucede... Ostras, es en el otro cuarto. Sí, sí. Que tengo que poner carteles aquí. Empezar a decorar mejor. Sí, pero hoy no. Vale. Nos metemos aquí. Ponemos esto aquí. Le damos. Cri derecho con la varita. Shift. Vale. Como sé que esto tiene una pinta de que va a tardar un montón y que esto me lo he chupado todo. Tengo que chupar. A ver. 4, 3, 1. Vamos a ver si esto termina. Yo de paso les digo que aquí... Ostras, ¿podré pegar algo? Me acabo de pegar algo en serio. Vamos a ver. Vale. Qué momento de tensión, ¿no? En el siguiente episodio al Nether, chicos, ¿eh? Porque tenemos que ir a buscar calaves... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! 4, 3, 1... ¡5! Protección 5. Toma ya. Que creo que el máximo que podemos tener es protección 4. Si le vuelvo a dar con 3... ¡Ah! Que no me chupó los niveles de experiencia. Vale. ¿Listo? ¿Necesito tener 30 niveles de experiencia en solo eso? Vale. Vale, vale, vale. Otra vez. Mientras tenga precantatio aquí... Vale. Vale. Ha comenzado otra vez, pero sin audio. ¿Se me buggeó algo o qué? Vale. Esperen un minutito que creo que se me ha buggeado el audio del juego. Ha desaparecido el audio en el juego. No sé por qué. Ah, no, no. Es solo la mesa que no... Que no está alargando audio. ¿Pero por qué? Que raro, ¿no? Bueno. O sea que una vez que estamos en nivel 30 es con todo el... Todo el precantatio posible. Y ahora tenemos 5, 3 y 1. Vamos a ver con qué encantamiento va ahora. Vale. Creo que aquí hay un problema. Vale. Vale. Esto funciona. Vale. Está succionando aunque no tiene audio. ¿Se habrá buggeado la mesa o qué? No, no. No está chupando. Ah, creo que sé lo que está. ¿No? ¿No está chupando? No. Chupa, chupa, pero no... No sé lo que... Creo que... Eh... Creo que sé que... Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar esta mesa. Que creo que o se ha buggeado la mesa o mis niveles de experiencia. ¿Saben? Vamos a poner la mesita. Otra vez. Ahí a tope. Vamos... Esto aquí. Y le damos... Click. ¿No? Y chupa, pero chupa sin... Sin... Ah, no sé. Chupa con algo ahí. Vale. Ahí está. Funcionando. Me cuentan. Por ahí porque yo ya no tengo nivel 30. Que me chupó el nivel 30, pero no me lo muestra. Dicho esto, yo voy a salir a entrar del juego. Así que nada, chicos. Mejorando encantamientos con la maos. Espero que les haya gustado mucho el episodio. De ser así, denme un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Ups. Chau, chau.